¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un animal extinto que tiene muchos fans. Y no, no es un dinosaurio, ni es un pterosaurio, ni es un reptil marino. Es un tiburón. Un tiburón gigante del que ya hablamos hace poco en el vídeo en el que hablamos de grandes depredadores marinos. Hoy vamos a hablar del megalodón. El megalodón, cuyo nombre científico es Carcarodon megalodón o Carcarocles megalodón, es un tiburón gigante que habitó los mares desde el mioceno hasta finales del plioceno, durante la era cenozoica, después de los dinosaurios. Tradicionalmente, y por parecido de sus dientes a los del tiburón blanco actual, se le había clasificado como Carcarodon megalodón, dentro del grupo de los lámnidos al que también pertenece el tiburón blanco actual. Mientras que otros parentólogos lo han casificado dentro de los otodóntidos, con lo cual en este caso no estaría tan cercanamente emparentado con el tiburón blanco actual. Bien, sus restos fósiles se conocen desde hace mucho, mucho tiempo. Estos grandes dientes de tiburón se le llevan encontrando durante siglos y del hecho, y de hecho durante el renacimiento se les llamaba glosopetre, y se creía que eran lenguas petrificadas de dragones. Fue nuestro viejo amigo Nicolás Esteno, uno de los padres de la geología, quien comparó estos glosopetre con dientes de tiburones actuales y señaló lo mucho que se parecían. Pero claro, esto fue como en 1600 y pico, en el siglo XVII, aún faltaban como 100 años para que naciera Georges Cuvier, que fue el primero que habló de extinción. En ese momento ni se hablaba de extinción, ni se consideraba que había animales que habían existido en el pasado y se habían extinguido. No, no era trending topic el tema. Actualmente se han recuperado centenares y centenares de dientes de megalodon a lo largo y ancho del mundo, mostrando que el bicho era bastante cosmopolita, vivía por todas partes, con especial predilección por aguas templadas y cálidas. Es una lástima que son pocos variados sus fósiles, pero es lo que tiene que los tiburones tengan un esqueleto formado por cartílago y no por hueso. Un cartílago que no obstante puede llegar a calcificarse, y gracias a lo cual también tenemos restos de sus vértebras. En algunos casos han excavado denticiones completas, lo que ha facilitado la reconstrucción de sus mandíbulas, pudiendo llegar a haber hecho reconstrucciones de mandíbulas de este bicharraco con casi 2 metros de ancho. Y es que las estimaciones de tamaño de este animal son muy bestias. A partir del tamaño de estas mandíbulas, del tamaño de sus dientes, del tamaño de sus vértebras, se han estimado tamaños que llegan a los 20 metros de largo. Es mucho tiburón eso. Se trataría del mayor tiburón que ha existido nunca, y desde luego fue el depredador en la cúspide de los océanos desde el Nioceno hasta el Plioceno. De hecho se le ha estimado una fuerza de mordedura de unos 180 kilonewtons, que es mucho más, como 5 veces más casi, que la mordedura de un tiranosaurio. Bien, los últimos restos fósiles del megalodón datan de finales del Plioceno. En ese momento se cerró el Istmo de Panamá, cambiaron las corrientes oceánicas, empezaron una serie de glaciaciones en el hemisferio norte, de manera que todos estos cambios ambientales hicieron que algunas formas de vida, algunas especies, se extinguieran. Es posible que también por estas causas cayera nuestro amigo el megalodón. Porque sí, el megalodón está extinto. Hay mucha gente que defiende que el megalodón sigue vivo en las profundidades marinas. De hecho hay incluso una saga de novelas, Meg, de Steve Walton, que parten de la premisa de que aún existen tiburones de este tipo en las profundidades marinas, y pues que alguna vez entrar en contacto con nosotros, con humanos, cuando van en submarinos o lo que sea. De hecho, este mismo año se estrena la adaptación cinematográfica de Meg, protagonizada por Jason Statham. Pero bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Un estudio de 2014 analizó la fauna marina del Plioceno y del Pleistoceno, en concreto los restos fósiles que se tienen a lo largo de todo el mundo de Cacarodon megalodón, y determinó que la extinción del megalodón tuvo lugar justo en el límite Plioceno-Pleistoceno. Además, en este artículo comentan que su extinción coincide con el inicio de aumento de tamaño de las grandes ballenas. Como si en ausencia de semejante carnívoro, que sería su mayor depredador, las ballenas se relajaran y pudieran de repente aumentar de tamaño sin tener a nadie que se las coma. Recuerdo haber visto hace pocos años un documental sobre el megalodón queriendo defender que aún estaba vivo, y ni una sola de las imágenes que ponen en este documental es real, todas son recreaciones por ordenador, y fijaos en esto. Pues bien, según este estudio, la aparición de ballenas gigantes, el aumento de tamaño de las ballenas a partir del Pleistoceno, es una prueba más de que este gran depredador se había extinguido. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Podéis darme un like, podéis compartirlo, dejarme comentarios aquí abajo, darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vaya subiendo, y suscribiros si es que todavía no lo estabais. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!